bien chicos estamos aquí adentro otra vez de oh my god loco no puede ser es que es que es que ya me estás trolleando es que me estás trolleando tío es que me estaba esperando la puerta pero qué es esto tío pero qué es esto qué asco es que estoy injusto caballeros esto es injusto esto no vale la pena esto está muy mal ardo para que tendremos que empezar entonces el día número 2 un día de desventaja pero bueno que se puede hacer chat así es la vida al veces la vida te trae decepciones la vida me ha decepcionado miles de veces y ésta es sólo una más de ya que está la palanca por si lo precisamos my god está aquí da lo que le hayan que hacer a 360 por aquí para esquivarla encontrar el cáliz legendario y continuar con nuestra vida como si no hubiera pasado nada por favor el mundo venga a darme un beso en la boca que usted no me gusta literal el puzzle del cable es como que ya está súper pasado de moda que no lo sabemos todo me lo sé me lo puedo hacer con los ojos cerrados este puzzle neta güey lo puedo hacer con los ojos cerrados a verse un día me animo y hago un reto consiguiendo el cable con los ojos cerrados dale ha restalizado la intensidad my god es aquí dale literal me las sudas que es que ya está aquí voy a hacer el book voy a hacer voy a tomar el atajo que yo soy bien valiente que soy un osado salto de un piso y no me rompo las patas en el que tenemos esto y vamos a buscar el cáliz que anda señora me sigue o no me sigue no me siga yo no soy caballero le cierro la puerta en la cara de lo que hemos dos grandes ahora el cáliz que en teoría lo tengo que tener en plan por aquí en el segundo piso es como que lo más normal del mundo que está aquí y si ya sé dónde está ya sé dónde está porque no he visto porque no me fijado y que estaba aquí todo el tiempo es que literal boludo estaba aquí todo el tiempo y yo no lo he visto yo no lo he oído pero tranquilo que me lo llevo me meto y me encierro buen arto crack vale ya tenemos entonces el grial y vamos a ver qué puede nos toca el día de hoy tinham youtube 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 un poco presa hemos el REV had yayd del panel que vamos a ver entonces youtube 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 el challenge de la puntería el sanron del minijuego para veces super y si básicamente es como que apuntar en el móvil sé que puede ser un poco difícil pero donde el pc es como que súper fácil chai este el reto más fácil de la vida Dale, pero primero hay que encontrar los objetos Dale, boluda A ver, déjame pensar ahora Dónde podemos encontrar los objetos Vale, necesitamos Maíz y una gallina Un pollo Vamos a ver el pollo primero ¡El pollo! Es el pollo El pollo, el pollo, el pollo Muchos le dicen gallina Pero no, no es una gallina, es un pollo ¡Eh, boluda! ¿Sabes qué? Quédate aquí con el pollo Cuídalo, monjita, por favor Eso, deja el pollo tranquilo No molestes al pollo El pollo es bueno, el pollo no te ha hecho nada ¡Ah, no el pollo! Señor pollo, por favor, no se vaya Lo voy a dejar aquí ¿Qué es ahí, señor pollo? Vale, ahora tengo que encontrar justamente El maíz Y el maíz está en dos lugares O arriba o En el sótano Y no quiero ir al sótano Así que por favor que esté aquí Bueno, básicamente no tenemos suerte Chat no está aquí el maíz Tenemos que ir al sótano Pero por suerte ya hemos encontrado la palanca O sea, con eso todo va a ser súper easy Súper fácil Dale, tenemos que ir ahora a los baños Sacar las maderas Y Ir a iremos a visitar a Edna La monjita gordita Básicamente Le enviamos unos chocolates Que le podemos llevar a la monjita Para que sea amable con nosotros Y no nos plante martillazo como la otra Yo digo que unos chocolates Un ramo de flores No sé Ya veremos Le vamos a preguntar qué le gusta Nos metemos a las alcantarillas Y vamos corriendo como el rollo McQueen Y hablamos como el bicho Hola ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Vale, creo que la monjita No ha venido por aquí el día de hoy ¿Es bueno? Sí Vale, nos llevamos un puñado de maíz Ah, pero ahí va la monja Va a aparecer ¡Ay! Ahí está Señora, por favor, no me pise Aquí esta monjita es amable Buena señora Usted Le quería traer un poquito de ¡Ay! No estoy en la otra Es que está ahí Es que es celosa Es que es celosa Y que si ve que estamos haciendo amigos Le va a dar un regañón a la monjita gorda Así que no hay que meter en problemas A la monjita gorda Le vamos a llamar la tía La tía monja Porque se ve que es una buena persona Se ve que es amable Que es de buena onda Que se junta con la chaviza Seguro que si le decimos que juegue con nosotros Se ve no va a decir que sí Nos llevamos bien con ella Dale Vamos a llamarnos entonces ahora El puñado de maíz Y con suerte Completaremos el puce Espero que el pollo ¡No! El pollo se ha ido, chat El pollo nos ha abandonado No mames, wey El pollo nos ha abandonado Oye, pero ¿cuándo los pollos se abren a abrir puertas? Curioso, ¿verdad? Muy curioso ¿Dónde puede estar el pollo? ¡Aquí está! ¡Señor pollo! ¡Pollito! ¡Ven aquí pollo! ¡Ven con usted pollo malvado! ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? Yo le iba a dar unos maízes para que sea feliz Pero no, a usted le valió Se la sudó Y se escapó Bueno, por eso nada más Después que lo termine de utilizar Lo voy a llevar con Evil Nun Para que lo haga pollo frito Dale, ok Vamos a ir entonces con mucho cuidado Vamos a llevar el pollo El pollo, el pollito Por aquí A ver, ¿qué hay por acá? ¿Esta la monjita? No Perfecto Me gusta, me gusta Esto me encanta Me agrada Que no esté por aquí la monja Vale Estoy escuchando que está cerca No estoy 100% seguro, neta Pero ya hemos llegado Así que no hay pedo A ver Vamos a agarrar el tablón de anuncios ¿Qué dice? 100 para ganar Uh, esto es super easy Super easy Vamos a poner el pollo aquí Coma, señor pollo Dale, ok A ver Prueba la sensibilidad Oh, vale Ok A ver si viene el challenge, chicos Uf, un gato, no Y un niño, no Ok, hay otro No, what? What the fuck? Es complicadito Ahí está Bienísima, buenísima Ahí tenemos 40 puntos, chat Tenemos 40 puntos, chat El tiempo lo llevo Aquí hay otro Uf Buen ardo De tiempo Bien Lo vamos a lograr No sé si No sé cuánto tiempo Vamos a sacar Hay que dominar El ángulo de tiro Venga Llevamos 70 Vale Esta la pisa La vamos a lograr Súper easy Súper fácil Tenemos 80 y 30 segundos Extra Eso está bien Está buen ardo No sé exactamente Cuánto es el What the fuck? Bien Lo estamos logrando, chicos Vale El gatito Venga Pa' tu casa, boludo Mi pregunta es ¿Será que si le golpeo Dos veces Me da doble puntaje? Creo que no Pero No vale la pena intentar Uh, es estático Que te quedes quieto Tonto Buenísima 160 A ver Vamos a intentar Romper nuestro récord Como pueden ver Estoy acertando a todo Básicamente O sea Todo lo que veo Lo acierto Vamos El gatito El niñato Que pasen Que pasen Aquí está Bien, bien, bien Ya tenemos 200 puntos En el momento Que se empiecen A sobreponer Un sobre otro Ahí va a ser El lío De la vida Ahí va a ser El lío De la vida Aquí está Aquí está Oh my god Sí Lo he logrado Por poquísimo 10 segundos más Sí, soy un crack Vale Vamos a llegar A los 300 puntos Chat Vamos a llegar A los 300 puntos Chat No, boludo Ah, la verré Uno No mames Güey ¿Será que esto me va a costar? ¿Será que esto me va a costar? Yo digo que sí Pudimos haber roto El récord mundial Pero no Uno y Oh, 260 Vale, ok Yo digo que está bien Que es un buen puntaje Un buen puntaje No exactamente Cuánto será el puntaje máximo De ese videojuego Pero el que sea El que sea Yo he hecho un buen puntaje Eso me tiene Alégrico Y lo bueno es que hemos conseguido Esta pieza legendaria Que hoy nos va a ayudar Más adelante Vamos a dejar esto aquí Cerramos la puertita Colocamos la puertita Para estar a salvo Y Vamos a terminar Este puzzle Vamos a poner la mascarilla En su lugar Tum, 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 tum Salón de miniojuego Completado Y bien chicos Hemos conseguido Nuestra cuarta pieza De la máscara Si quieren ver Más piezas Y que completemos Este juego Donde le dame Un buen like Suscribirse Y lo más importante Compartir el directo Con todos amigos Lleguen mis amigas Un perque Un perque Un montón Ya saben Suscribirse Darle like Y comentar Que eso está muy genial Así que no me riemas Con esto aquí Un abrazo para toda la mi querida Que nos vemos en el siguiente video Bye bye Cracks Del señor